Y qué hermoso es tomarnos de la mano de María, porque el día 24 vivimos unos acontecimientos muy interesantes en la parroquia María Auxiliadora. Ella nos regalaba la ordenación sacerdotal del Padre Gabriel Ledesmas. Estos son los momentos más importantes. Invitamos a que se va a ordenar sacerdote para siempre a hacer su promesa de fidelidad al ministerio comentado para el pueblo de Dios, por el doce delante del Padre Oviso. Querido hijo, Gabriel de la Gran Fátima, este gran orden del Jesucristo, manifiesta alante de la propiedad, un propósito de adquirir este ministerio. Quiere desempeñar siempre los individuos sacerdotal, en el grado de prescribio como un colaborador del Espíritu Santo. ¿O aceptando el regalo del Señor guiado como el Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres desempeñar digna y sabiamente el ministerio de la Palabra, en la celebración del Evangelio, en la enseñanza de la fe católica? ¿Quieres celebrar con fidelidad y piadosamente los ministerios del Señor, principalmente el sacrificio de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición del Ere cristiana? Sí, quiero. ¿Quieres equivocar a nuestra corte brinda con nosotros, en favor del pueblo que te sea encomendado, para celebrar con el mandato de orar sin desfallecer? Sí, quiero. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote? Que con nosotros, que con el Padre como víctima santa, que con el Pueblo nos agrade, para la escapación de los hombres, si quieren juventud. Ahora el elegido, se acerca y se abhorrilla, colgo sus manos entre las del o Tamara. ¿Promete este castillo que bendita, alates de Dios? y al rejecimiento superior sin problema que Dios complete y perfeccione la obra que el Cristo ha comenzado nos ponemos de pie para comenzar con la suplicabilidad y la suplicabilidad queridos hermanos y vamos a Dios para todo poderoso que derrame un arte en su gracia sobre este hijo suyo aquí en el cielo para el ministerio de los presidios presenta la escola sacerdotada los chicos derogan con Bosco y entrenan a la madre de Chester la señora aliste a Inés y a sus hermanas Daniela y Guadal el padre Gabriel es agradecido por su querida madre desde el bien de la guerra fuiste como sagrado para el Señor Hace unos años atrás Chester estuvo en una situación difícil la madre atravesaba un problema de salud tuvieron que reanimarla dos veces ya su corazón dejaba de la vida en eso su padre pidió a sus hijos que como familia cristiana y que de ser en el dión de la vida pidían por su mamá en el interior de su corazón Chester suplicó al todo de gozo Señor dale a mi mamá unos instantes de vida para poder decir te quiero no hubo necesidad de una tercera reanimación de la vida a mi madre y a mi madre de su corazón y a mi madre para poder decir no hubo necesidad no hubo necesidad de una tercera no hubo necesidad de una tercera de una tercera para presentar a Dios considera lo que realiza e invita lo que conmigo y conforma tu vida contra el misterio de la luz del Señor finalmente el ordenado posible de Monseñor el abrazo y el beso gracias gracias gracias